La acusación del cargo de piratería no sólo alcanza a Camila. Cuatro activistas más ya fueron notificados de la decisión judicial que podría extenderse a los otros 25 activistas, entre los que se encuentra el marplatense Hernán Pérez Orsi, de quien su familia exige una pronta liberación. Primero, con muchísima sorpresa, nunca pensamos que iba a llegar a este nivel. Sí estábamos preparados por lo que se dedica Hernán, a que estas cosas podían pasar.